el gobierno general. No trates de quitarle. No, 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 si no hubo aumento de impuestos realmente esto sí es. Lo que está bien, está bien. Felicidades Andrés Manuel. No todo está mal. A ti no te gusta que lo diga. No, 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 claro que sí, pero yo te voy a decir, yo creo también Eduardo que. Bienvenidos mexicanos a una transmisión más de su canal Legión Vanguardia. Yo soy Alfonso Mutt. Antes de comenzar con la nota, si les gusta, por favor apoyarme con un super like y compartirlo para que llegue a mucho más mexicanos. Pues comenzamos con la noticia del día de hoy, donde el periodista imparcial Eduardo Ruiz Gili habla del buen manejo de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, cosa que no le gustó al chayotero Hugo Paez y se quiso burlar del presidente y menospreciar su buen labor para los mexicanos. Y pone en alto a los que le da de comer, que son los empresarios. Cosa que Gili le da un tapadón de hocico y termina con felicitar al presidente Andrés Manuel López Obrador, diciéndole muchas gracias. No se lo pueden perder mexicanos, vámonos con el intro y comenzamos. Así como criticamos lo criticable, lo inexplicable del presidente de México y de su gobierno, también hay que decir que hay cosas positivas, porque no se puede uno estar nomás todo en contra o todo en favor. Eso ya raya en el fanatismo y en la tontería. Es fuerte, es duro, con una personalidad como la de López Obrador, tratar de mantener la sintonía, tratar de ver, esto está bien, y hagan algunas cosas que están bien, porque las hay. La semana pasada hubo bastantes buenas noticias económicas. Nos dijeron que el indicador de confianza del consumidor en septiembre llegó a 46.8, su máximo nivel en cuatro años. El sentimiento de los consumidores, cómo mejoró en cuanto a su situación financiera actual de sus hogares y su capacidad para realizar grandes compras. ¿Qué son grandes compras? Electrodomésticos, grandotes, un refrigerador, una tele, todo esto hasta un coche. Entonces, la gente se siente más tranquila. La gente siente que la situación macroeconómica actual del país es más favorable. Hay ciertas preocupaciones de que el año entrante las cosas no van a marchar tan bien, pero hay un buen sentimiento. Yo hoy en un evento al que tuve que irme, encontré a varias personas que no cuentan a López Obrador. Les dije, bueno, ¿y cómo les va en la economía? No, bien, bien, bien. ¿Y por qué no le dan crédito al presidente? No, aquel presidente. No, no, no. La verdad es que un gobierno también es responsable de que las cosas vayan bien o mal. Y este gobierno, la economía está marchando bien. Otro dato, el indicador de confianza empresarial, también subió en septiembre a 53.8. Mejora el sentimiento en cuanto a la perspectiva de la inversión, la perspectiva económica futura del país y la actual situación financiera de las empresas. Sin embargo, las expectativas de las empresas a futuro está disminuyendo. ¿Por qué? Porque hay cierto temor de que el año 24 puede ser difícil, pero el 25 más. Otra buena señal. En septiembre la producción automotriz creció un 24% respecto a septiembre del año pasado. Y no solo eso, van 17 meses al hilo en que la industria automotriz, que es la principal exportadora de este país, ha ido en aumento. Entonces, está bien. Ahora, hubo noticias negativas, pero que no son culpa del actual gobierno. Por ejemplo, en la semana pasada el peso dividido, fundamentalmente porque en Estados Unidos se anunció, pues, de que se crearon 336 mil nuevos empleos, muchísimos. Yo le diría, pero ¿qué tiene de malo crear tantos empleos? Porque Estados Unidos lleva ya meses tratando de enfriar su economía para bajar el ritmo de crecimiento inflacionario. Y si se están creando tantos empleos, quiere decir que hay mucha gente ganando más dinero y los precios es muy difícil que bajen. Entonces, esta fue una mala noticia, tanto que la Reserva Federal de Estados Unidos dijo, estamos considerando un nuevo aumento a las tasas de interés. Claro, en Estados Unidos dicen, vamos a aumentar las tasas de interés. Empieza la inquietud financiera y los dineros fuertes se empiezan a mover, se van algunos de México y eso le pega el peso. Por el otro lado, el anuncio de que el gobierno va a reducir las tasas de uso de aeropuerto, el famoso TUA, pues le pegó muy fuerte al mercado busátil mexicano, se desplomaron las tasas. Los cuatro grupos aeroportuarios. Se desplomaron los valores de las acciones y después te enteras que a veces hasta el 40% de tu boleto es el TUA para que estos concesionarios, estos oligarcas, muchos de ellos, se sirven con la cuchara grande. Oye, le cobran no sé cuánto por metro cuadrado los negocios que están allá adentro. Son negocios redondos, pero como me entero que el 40% de mi boleto es para pagar el derecho de uso de un aeropuerto que está cochino, que está deteriorado, que no sirven los elevadores, que se tarda una hora y media en darte tus maletas. ¿Sabes qué? Digo, no puede ser. Creo que el derecho de uso de aeropuerto en Estados Unidos son 20 dólares. No, pero además, Eduardo, fíjate, el TUA bajó los TUA de todos los aeropuertos, menos el de Felipe Ángeles, porque ya está bajo, muy bajo. Y el de la Ciudad de México... Porque uno está pagando la repuesta. Exactamente. Creo que se acabó antes. Exactamente. Y es altísimo el de la Ciudad de México. Ahora, hay un tip, ¿eh? Hay un tip que... Pero está muy alto de los concesionarios. Ah, no, por supuesto, por supuesto. Pero hay un buen tip. El TUA, si la gente puede pagarlo hasta última hora, mejor. Te voy a decir en qué sentido. Normalmente, cuando tú cancelas un vuelo por cualquier circunstancia, ¿sí? El regreso del TUA no existe en la gran mayoría de los casos. Entonces... No te lo regresan. No te lo regresan. Y es muy alto. Entonces, tú no tienes que... Es más, cuando vas a volar, llegas y lo pagas en el mostrador, no hay ningún cambio de nada. No hay nada en absoluto. Entonces, vaya, ni siquiera te restringen de que... Nada. Entonces, en este sentido, sí es bueno que la gente lo pague en el último instante. Porque nosotros regresan. Y creo que está bien que el gobierno los obligue a bajar el TUA. La verdad. Sí, está bien, pero porque lo hizo de una forma sin... Vamos a decir que no muy diplomático. Sí. Si lo hubiera avisado, se hubieran puesto a llorar todos ellos. Por supuesto. No, oye, esto iba a afectar a la industria aérea. O sea, ya bastante afectó el gobierno de la industria aérea mexicana con descuidar la seguridad aérea para que nos dejaran de categoría 1 a la 2 durante casi dos años. Bueno, otra mala noticia, tampoco... Pues sí, está así un poquito. El índice PMI manufacturero de Standard & Poor's Global para México cayó a 49.8 en septiembre del 51.2 en agosto. Es la primera contracción en ocho meses. ¿Y esto por qué? Porque se están estancando las órdenes. Hay bajas en cierta producción de ciertas industrias. Hay la primera caída en ventas internacionales en tres meses. Entonces, todos estos datos, ¿qué sugieren? Que están empezando a funcionar las medidas antiinflacionarias del Banco de México. Entonces, esto es esperado. Pero por el otro lado, hubo un buen otro dato que no lo traigo aquí, creo, que aumentó de manera también muy importante. Aquí lo traigo, la inversión fija bruta aumentó 29% respecto... En julio, ¿eh? Sí. 29% respecto a julio de 2022. ¿Qué es esto? Es lo que las empresas están invirtiendo en cosas fuertes. Sectores como la construcción, están comprando maquinaria, están comprando equipo industrial. Entonces, esto es importante. Hay buenas noticias y aquí, pues hay que felicitar al gobierno. Así como lo que está mal, está mal. Lo que está bien, está bien. Felicidades, Andrés Manuel. No todo está mal. A ti no te gusta que lo diga. No, 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 claro que sí. Tú eres bien fifí. Claro que sí, pero yo te voy a decir, yo creo también, Eduardo, que hay que felicitar también a los empresarios por esto. También, también. Pero en un país en donde no hay un buen ambiente de negocio, los empresarios no invierten un peso. Si están invirtiendo en inversión fija bruta, están produciendo más cosas, etcétera, es porque hay convicción. Ahora, si no hubo un momento de impuestos, realmente esto sí es por decisión de Andrés Manuel López Obrador. Sí, lo cual se me hace una decisión incorrecta, pero en fin, para ciertas cosas. Podemos discutir. Mensajes, regresamos. No, no sé. Pues bueno, mexicanos, ahí escucharon al periodista Eduardo Ruiz Gile, dándole un tapadón de hocico al chayotero Hugo Páez, intentando menospreciar el buen labor del presidente Andrés Manuel López Obrador. La proposición siempre totalmente derrotada y desesperada, tirando y atacando de que es un terrible sexenio, que es lo peor que le puede pasar a México. Los mismos chayoteros como López Dóriga, este Leo Zuckerman y entre muchos se han unido a esta campaña pagada por el magnate Claudio Cruz González para atacar el excelente, porque no existe un gobierno perfecto, pero hay buenas noticias y sobre todo de las buenas decisiones del presidente Andrés Manuel López Obrador, que mucha gente no le guste, pero es una cosa, pero realmente está funcionando y está dando un buen, está dejando un buen labor en este sexenio y sobre todo para los mexicanos y para los más necesitados, para los que busca de que no haya más inflación, para que no suba el peso, realmente está trabajando para nosotros, para que los precios no se eleven tanto, como si estuviéramos con el PRI o el PAN y uno de estos desgraciados, todos estaríamos súper amolados y realmente no lo estamos y qué bueno y qué chingón escuchar a un periodista que hable bien, que en cadena nacional realmente no se escucha, no hablan de estos datos, jamás lo hemos escuchado, por primera vez se escucha y gracias al periodista Dorres Gil, realmente qué bueno y qué padre y como uno que agradece al presidente Andrés Manuel López Obrador, que es su servidor Alfonso Wood, realmente es bueno escuchar buenas noticias, no como nos quieren pintar la proposición de que todo está mal, que estamos en peligro cuando está, está muy bien y por otra parte mexicanos rápidamente, cambiando el tema, pues el periódico debate le da una patada por ya saben dónde, a Xochitl Galvez y dice, no rescatable Xochitl, oposición se centrará solo en el Congreso y así está la nota, el desencanto pudiera estar ocultando el principal problema que enfrenta la oposición opositora de partidos activistas, organizaciones civiles y ciudadanos, la ausencia de un verdadero proyecto alternativo de la oposición a la carencia de liderazgos cohesionadores que garanticen la seriedad de la propuesta. Personalidades del INE, la Corte, la UNAM, la crítica de medios y sobre todo una corriente progresista dentro del PRI, se entusiasmaron con Xochitl Galvez, pero ya se dieron cuenta de que no hay cantera real para disputarle la presidencia al partido de Morena. El pivote que dinamizó la precandidatura de la senadora Galvez fue el activista empresarial Claudio X González, su patrón, quien resultó muy eficaz para el manejo de imágenes políticas, pero resultó un soberano fracaso en la construcción de un verdadero proyecto opositor. Los partidos opositores PRI, PAN y PRD también resultaron ineficaces para entender la lógica de una coalición opositora. No supieron, no supieron siquiera consolidar un proyecto de gobierno de coalición que ellos mismos incorporaron a la constitución y ahora están más preocupados por las candidaturas del Congreso que por apuntar a la botargas Xochitl Galvez mexicanos. Están totalmente decepcionados por el globo inflado, tanto que gastó el patrón y realmente se les ponchó el globo. Eso es todo por los mexicanos, seguir apoyando a la cuarta transformación y sobre todo a la doctora Claudia Sheinbaum. Vamos con todo este 2 de julio del 2024. Los vamos a derrotar. Y si les usó mi video, por favor apoyarme con un super like, compartir el video para que llegue a muchos más mexicanos y si no están suscritos a su canal Legión Vanguardia, picar la campanita para que les llegue una notificación de YouTube donde subimos nuevos videos todos los días. Recuerden que ustedes tienen la última palabra, déjenme un comentario y yo les estaré leyendo y nos vemos en una próxima transmisión. Adiós.